¡Anda! Prisionero en la celda de tu amor soy de ti Cuando besé tus tiernos labios un delito cometí Desde entonces no he podido escaparme de tus besos Y me siento atrapado, condenado como un preso Prisionero en la celda de tu amor soy de ti Cuando besé tus tiernos labios un delito cometí Desde entonces no he podido escaparme de tus besos Y me siento atrapado, condenado como un preso Es tu amor un sentimiento que droga mi mente Escaparme no deja, muy clavado dentro está Como un veneno que se aferra dulcemente Tus besos me llenan de una intensa ansiedad Es tu amor un sentimiento que droga mi mente Apartarme no deja, muy clavado dentro está Como un veneno que se aferra dulcemente Tus besos me llenan de una intensa ansiedad ¡Opa! Misionero soy de ti En la cárcel de tu piel Sometido a tus caricias Eres dueña de mi ser Como un relo enamorado Esclavo de tu pasión Viviré por siempre atado Unido a tu corazón Misionero soy de ti En la cárcel de tu piel Sometido a tus caricias Eres dueña de mi ser Como un relo enamorado Esclavo de tu pasión Viviré por siempre atado Unido a tu corazón Unido a tu corazón Uh, prisionero soy de ti 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 Escucha eso el día Amor Otra composición más de... Julio Monco Chicho, ah... Unido a tu corazón Unido a tu corazón Otra substantial Autónom близ Unido a tu corazón Mein Gracias por ver el video.